¿Por qué llamamos a la Eucaristía comunión? ¿Te han preguntado eso? Le decimos comunión, o sea, común unión, al acto de recibir a Jesús en la Eucaristía. Se ha utilizado este término porque cada vez que lo recibimos realmente entramos en una unión común, en una unión tan íntima y tan profunda con Jesucristo que podemos decir que nos hacemos uno con Él. Esta es la unión más grande que podemos tener con Dios en esta vida y por eso decimos que es un anticipo del cielo. En la Eucaristía está contenido realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, está su alma y su divinidad. Por eso podemos decir que está Cristo entero. Decimos que esta presencia es real no porque las otras formas con que se hace Dios presente en nuestro mundo no sean reales. Dios está presente con su Espíritu en nuestra vida cotidiana y se hace presente en nuestro día a día de muchas maneras. Pero la Eucaristía está presente en su totalidad. Toda su persona, su cuerpo y su espíritu están ahí y lo podemos tocar y recibir, aunque su apariencia parece que fuese un pedazo de pan y un poco de vino. ¿Cuáles son los requisitos para recibir al Señor en la comunión? Primero, estar bautizado y tener conciencia de lo que significa la Eucaristía. Segundo, estar en estado de gracia, es decir, con nuestra alma limpia. Así como cuando invitamos a un amigo a nuestra casa, nos aseguramos de que la casa esté limpia y esté bonita, ¿cuánto más tenemos que preocuparnos cuando invitamos a Cristo a habitar en nuestro interior, a habitar en nuestro corazón? Nuestra madre, la Iglesia, nos recomienda recibir la comunión cuando participamos de la misa y nos pide hacerlo al menos una vez al año. Y ante esto que es tan grande, nos podemos preguntar, ¿qué tengo que hacer cuando recibo a Cristo en la comunión? En realidad no hay una fórmula mágica. Cada uno debe aprender a relacionarse de manera personal con el Señor. Puedes gozar en silencio de su presencia en ti. Podrías hacer una oración, agradecerle, hablarle con toda confianza de lo que hay en tu corazón, que te preocupa, tus anhelos, etc. También puedes manifestarle todo aquello que brote de ti. Puedes pedirle por tus intenciones. Se trata de hacernos conscientes de que tenemos al mismo Dios dentro de nosotros. Nos hemos unido con nuestro cuerpo y nuestra alma a Él. Y por lo mismo debemos buscar aprovechar esos momentos para llenarnos de su amor infinito y así vivir siempre unidos a Él. Te invitamos a revisar más videos sobre los sacramentos para que puedas aprender más de nuestra fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!